Joven Midoriya, ha llegado el día. Estás en la UA Academia de Héroes, pero todavía te falta superar la prueba de ingreso, así que confío en ti. Sí, All Might, no voy a decepcionarte. Me convertiré en un héroe y utilizaré el One for All, así que muchísimas gracias. No me lo creo, estoy en la Academia de Héroes. Aunque es verdad que todavía me queda lo más importante de todo, tengo que aprobar el examen de ingreso, y es muy pero que muy complicado. ¡Ahí está! ¡Ha sonado la campana! ¡Tengo que entrar en la escuela y aprobar ese examen! ¡Espera! ¡Hey, hey, hey! ¡Espera, Deku! ¿Qué haces aquí? No puedes estar en esta Academia, no tienes un Quirk. No, Bakugo, finalmente sí lo he conseguido. No mientas, Deku, nunca te creería, pero si quieres hacer el ridículo, hazlo. Venga, vamos para adentro, la prueba va a comenzar pronto, y no podemos llegar tarde. No puedo contarle a Bakugo de que All Might me ha dado el One for All, es demasiada responsabilidad. Y tengo que llevarla en secreto, así que vamos directamente hacia mi clase. ¡Wow! ¡Cuánta cantidad de personas! Se ven increíbles, pero yo también tengo que pasar la prueba de ingreso, así que vamos allá. Si dejas un pedazo de like y te suscribes al canal en 5 segundos, vas a conseguir tu propio Quirk. Así que date prisa que se acaba el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Felicidades, tío! ¡Tienes tu propio Quirk! Y no olvides de ponerme en los comentarios cómo te gustaría que fuese tu Quirk. Por ejemplo, el mío me encantaría que fuese eléctrico, sería una locura. Vuestro primer objetivo será destruir la mayor cantidad de robots posibles. Pero si no conseguís destruir uno, nunca entraréis en el instituto. Así que esforzaos al máximo, que comience la prueba. Solo tengo que derrotar a un robot, así que no creo que sea muy complicado. ¡Mis compañeros se han comenzado a pelear! ¡Madre mía, madre mía! ¡Estos robots están mamadísimos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Dios, tío, 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 tío! ¡Vamos, Deku! ¡Vamos, solo es uno! Tenemos 3 minutos, así que todavía tengo tiempo. Pero se ven más mamadísimos de lo que parece. ¡Espera! ¿Cómo puede ser que Bakugo ya haya derrotado un pedazo de robot? ¡No, no, no, no! ¡Se me están adelantando! Pero es que con mi poder no puedo hacer absolutamente nada. ¡Debería de utilizarlo! ¡Tengo que utilizar el One for All! ¡Vamos allá! ¡Úsalo todo! ¡Ja! ¡No, no, 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 no! ¡Todavía no está funcionando! ¡No puedo perder más tiempo! ¡Ja! ¡Pienso derrotar a un robot, sea como sea! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No voy a ingresar en la UA! ¡Se va a acabar aquí mi sueño! ¡No, no puede ser! ¡Tengo que levantarme! ¡Ja! ¡One for All! ¡Actívate! ¡No voy a derrotar un robot tan débil como vosotros! ¡Voy a ir a por uno más grande! ¡Smash Shot! ¡Ja! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Robot destruidísimo! ¡La prueba ha finalizado! ¡Podéis volver para recibir los resultados! ¡Vale! ¡Vamos a volver! ¡Dios! ¡No sabía yo que utilizar el One for All me dejaría tan cansado! ¡Es más! ¡No puedo ni utilizar mis brazos! ¡Están completamente destruidos! ¡Si llego a saberlo! ¡No utilizo esa técnica tan poderosa para destruir al robot! ¡Pero ya no hay otra! ¡Vamos! 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 ¡Hay que ver si he entrado en la UA! ¡Enhorabuena! ¡Todos los participantes que estáis aquí! ¡Habéis sido aceptados en la UA! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡Soy muy feliz! ¡Creo que voy a desmayarme! ¡Vale! ¡Ya estoy mejor! ¡Muchas gracias! Me han curado en la enfermería y me ha dicho All Might que no puedo usar tan, tan fuerte el One for All. Será mejor que vaya controlándolo poco a poco, pero ahora vamos a nuestra siguiente clase. ¡Soy vuestra nueva profesora y hoy vais a aprender a mejorar vuestras técnicas! ¡Así que vamos! ¡Podéis comenzar! ¡Vale! ¡Parece que mis compañeros han empezado tanto Uraraka como Bakugo, también Todoroki! ¡Yo tengo que mejorar mi técnica de Smash! ¡Así que vamos allá! ¡Concentra la electricidad solo en un dedo y utilízala! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Casi lo he logrado! ¡Consigo aparecer un tornado y un rayo, pero no es suficientemente fuerte! ¡Venga, venga, venga! ¡Tengo que impresionar a mi maestra! ¡Así que tengo que usar el Smash! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Pero la verdad, desgasta bastante! ¡Mi dedo me duele mucho, tío! ¡Será mejor que utilice otro dedo! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Llega el momento! ¡Vamos allá! ¡Ostras, chaval! ¡Qué estoy haciendo! ¡Perdonadme! ¡Ha sido una gran técnica, pero casi nos matas! ¡Si vuelves a equivocarte, suspenderás la práctica! ¡Vamos, Bakugo! ¡Es tu turno! ¡Esta es la prueba definitiva! ¡No puedo volver a fallar o si no suspenderé la práctica! ¡Y eso no puede ser nada bueno! ¡Voy a demostrarle a Deku lo que es un quirk de verdad! ¡Explosión! ¿Qué os ha parecido? ¡Bien hecho, Bakugo! ¡Has aprobado! ¡Le toca a Boraraka! ¡Vamos! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que intentar levitar! ¡Ahí está! ¡Lo he logrado! ¡Estoy levitando! ¡He superado la prueba! ¡Aprobada! ¡Le toca a Todoroki! ¡Vamos allá! ¡Utilizaré la brisa más helada de todas! ¡Con esto puedo congelar hasta el corazón más ardiente! ¡Sorprendente! ¡Has aprobado! ¡Ahora le toca a Midorilla! ¡Tranquilos! ¡He estado entrenando mucho! ¡Esta vez no voy a golpearos! ¡Cárgale Smash en la mano! ¡Y láncalo! ¡Ahí está! ¡Enhorabuena Midorilla! ¡Has conseguido superarte! ¡Así que tú también estás aprobado! ¡En vuestra siguiente clase os enfrentaréis a un problema real! ¡Tendréis que patrullar por la noche y derrotar a los villanos que acechen! ¡Midorilla! ¡Tú irás junto a Bakugo! ¿En serio tengo que ir con ese idiota? ¡Mina irá junto a Todoroki! ¡Y Tsuyu irá con Uraraka! ¡Venga! ¡Preparaos! ¡Que se viene una gran clase! ¡Vale Bakugo nos ha tocado ir juntos! ¡Así que vamos a patrullar por la noche! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Quiero encontrarme a algún villano y derrotarle! ¡Eh tú tontorrón! ¡Nenos aires Caperucita! ¿Qué te crees? ¡Que eres el jefe! ¡Voy a enseñarte quién es el jefe aquí! ¡Ey tío! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate Bakugo! ¡Oh! ¡Pero qué te está pasando! ¡Dos héroes no deberían pelearse! ¡Tío! ¡No pienso golpearte! ¡Deja de enfadarte! ¡No he hecho nada! ¡Cuidado! 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 Parece que está bastante, bastante enfadado! ¡Realmente! ¡Podría llegar a golpearle! ¡Pero es mi amigo! ¡Yo no podría hacer eso! ¡Pero no! ¡Tengo otra! ¡Para ya Bakugo! ¡Te lo estoy diciendo tío! ¡Ey tío! ¿Qué haces loco? ¡Deja de atacarme con explosiones! ¡Vas a hacer que active mi Quirk! ¡Ah! ¡Smash! ¡Siempre has sido un debilucho! ¡No me vas a ganar, Deku! ¡Onda eléctrica! ¡Espera! ¡Mira allá al fondo! ¡Ese monstruo está raptando a una señora! ¡Rápido Bakugo! ¡Sígueme! ¡No hay tiempo que perder! ¡Si no me equivoco! ¡Ha tenido que ir por esta zona! ¡Giramos por esta calle! ¡Y si no me equivoco! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Te he encontrado! ¡Ven aquí, monstruo! ¡Venís a por ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Pero me la voy a quedar yo! ¡No te lo tengas tan creído! ¡Vamos a derrotarte! ¡Es la primera vez que me enfrento de verdad a un enemigo! ¡Pero lo bueno es que con mi electricidad puedo reventarte! ¡Ja! ¡Ja! ¡De nuevo golpeamos al máximo! ¡Es más! ¡Al 1%! ¡Espera, no puede ser! ¡En serio he fallado mi ataque! ¡No me lo creo! ¡Eso es un problema! ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se está escondiendo el demonio? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tío, chaval! Voy a pegarte un puñetazo que voy a destrozarte! ¿Qué te parece? ¿Te gustan mis ataques? ¡No! ¡Perdón, Bakugo! ¡No quería golpearte! ¡Todavía se nota que soy un principiante, tío! ¡No sé qué hacemos enfrentando a este enemigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Por ahora juntos lo estamos haciendo bastante, bastante bien! ¡Acabemos con esto! ¡Es más! ¡Ahora sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Villano completamente derrotado! ¡Vamos a nos prisa y hablar con la chica que tiene que estar bastante asustada! ¡No me lo creo! ¡Ha sido mi primera misión salvando a una persona! ¡Soy muy, pero que muy feliz! ¡Tranquila, señora! ¡No se preocupe! ¡Hemos derrotado al villano! ¡Ya está a salvo! ¡Bueno! ¡Será mejor que volvamos con la profesora a decirle que hemos rescatado a una persona! ¡Bien hecho! ¡Saldando a esa mujer! ¡Definitivamente vosotros dos habéis superado la prueba! ¡Este sitio es increíble! ¡No tengo ni idea de lo que vamos a hacer aquí, pero se ve guapísimo! ¡Os encontráis en la unidad de simulación de eventos jamás esperados! ¡Podrán aparecer un montón de enemigos y situaciones en las cuales os tendréis que defender! ¿Seréis capaces de superar esta prueba? ¡Wow! ¡Acaban de aparecer un montón de villanos! ¡Me encanta, me encanta! ¡Pueden hacer simulaciones para que nos enfrentemos a ellos! ¡Ya! ¡La verdad que de esta manera sí que puedo entrenar muchísimo mejor! ¡Voy a utilizar el Smash! ¡Ahí está! ¡Aunque sea el 1% para ganaros! ¡Ya! ¡Y prueba mi nuevo ataque! ¡Rayo eléctrico! ¡No vais a poder escapar de mí! ¡Qué locura! ¡Poco a poco me voy haciendo más y más fuerte! ¡Esto es increíble! ¡Realmente es lo que necesitaba! ¡Gracias Soul Might por haberme dejado entrar en esta escuela! ¡Rayo de caza! ¡Ven para acá guapetón! ¡No te escapes! ¡Unos poquitos más de golpes y voy a terminar derrotándoles a todos! ¡Vamos! ¡Pobrecito tío! ¡Quiere huir pero no se da cuenta de que soy muchísimo más rápido que él! ¡El Quirk del One for All es increíble de verdad! ¡Nunca me he sentido más poderoso! ¡Vamos Nomu! ¡Ha llegado tu momento! ¡Haz lo tuyo! ¡Destrúyelos a todos! ¡Espera! ¿Qué es esa cosa? ¡Ha derrotado a todos! ¡Tudoroki! ¡Has conseguido levantarte! ¡Y tú también Bakugo! ¡Menos mal! ¡Tenemos que ir a por él! ¿Cómo se ha colado este enemigo en este sitio? ¡Ni de broma! ¡Ni de broma! ¡Es enemigos de la simulación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Midorilla! ¡Tienes que hacer algo! ¡Tienes que ayudar a tus compañeros! ¡Tengo que dar todo! ¡Ja! ¡Utilizaré las técnicas de Smash! ¡Literalmente! ¡Tengo el poder más fuerte de todos! ¡Así que vamos! ¡Ven aquí! ¡No me des la espalda! ¿No has visto cuál es mi fuerza? ¡Vale! ¡Llega el momento! ¡Lanzaré pequeños rayos! ¡Le puedo golpear con los dedos y eso no me daña a mí tanto! ¡No! 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 ¡Levántate! ¡Dios! ¡Qué cosa más poderosa! ¡No he visto enemigos más fuertes en toda mi vida! ¡Necesitamos que alguien nos ayude! ¡O va a terminar matándonos! ¡Ja! ¡Cárgalo al máximo! ¡Has derrotado a Bakugo! ¡Tamina Todoroki! ¡Ya solo quedo yo! ¡Pero tampoco puedo hacer nada! ¡Estamos perdidos! ¡Este es nuestro final! ¡Va a terminar matándonos! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Eso era todo lo que tenías! ¡Se ha acabado! ¡No os preocupéis niños! ¡Porque ya he llegado! ¡Voy a acabar contigo monstruo! ¡No vas a poder ver ninguno de mis ataques! ¡Aaah! ¡Aaah! Les van a decidir si os vais a graduar o no! ¡Así que más vale ganar el combate ya que os enfrentaréis a la liga de los villanos! ¡Ha llegado el momento! ¡Es el día en el que puedo graduarme como héroe! ¡No voy a perder ni de bromas! ¡Sea cual sea mi enemigo! ¡Los alumnos de la escuela de villanos serán los que ganen esta batalla! ¡All for one subestimas a nuestros héroes! ¡Ellos realmente van a ser los que ganen aquí! ¡Que comiencen los combates! ¡Acabaré con esto en un instante y conseguiré graduarme! ¡Lo siento pero ya he pasado por mucho! ¡One for all al 100%! ¡Es increíble tener enfrente un enemigo tan poderoso! ¡Pero ahora que cuento con el smash al 100% no tienen nada que hacer! ¡Ja! ¡Igualmente debo de tener cuidado! ¡David es uno de los enemigos más poderosos! ¡Lanza fuego de color azul! ¡Que tremenda locura! ¡Prueba mi smash al 100%! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Por ahora voy controlando! ¡Por ahora voy controlando la situación! ¿Qué te parece esta técnica? ¡Ja! ¡Puedo teletransportarme donde te encuentres y golpearte! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Prueba la tormenta de puñetazos! ¡Y también la tormenta! ¡Electrica! ¡Dios! ¡Que tremenda locura de poder, chaval! ¡El smash está chetadísimo! ¡Vamos, vamos, Midoriya! ¡Golpele al máximo! ¡Demuéstrale a David quien es el más poderoso! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Lo tenemos contra la cuerda, chavales! ¡No hay manera de que pueda moverse! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Por mucho que te levantes! ¡No me vas a ganar! ¡Deja de intentarlo, villano! ¡Estás acabado! ¡Cuidado, cuidado con esos golpes! ¡No vaya a ser que me hagas un poco de daño, tío! ¡Estás perdidísimo! ¡Prueba la máxima carga del smash! ¡Al 100%! ¡No me lo creo! ¡Pero, pero cómo haces para levantarte una y otra vez! ¡Maldita sea! ¡Ríndete! ¡Voy a utilizar mi última técnica, la más poderosa de todas! ¡Smash al 100%! ¡La cámara no para de moverse! ¡Qué tremenda locura es esta, madre mía! ¡Vamos, Deku! ¡Acábalo! ¡Wow! ¡Lo ha desintegrado! ¡Qué poder más increíble! ¡Madre mía, Deku! ¡Has ganado el combate! ¡Enhorabuena, Midoriya Shonen! ¡Lo has conseguido! ¡Estás graduado! ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Soy un héroe graduado en la academia, tío! ¡Lo hemos hecho! ¡Y además, todos juntos! ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¡Nos hemos convertido en todo unos héroes!